Más bonita Yo nací en el Uruguay, patria de los orientales Donde cantan los orzales, donde florece el yatay Nací donde el niantuvay, le da sombra al coronilla Donde lombó en la cuchilla, desafía vendavales Donde retozan baguales, pisando verdes gramillas En donde la flor silvestre, por el campo se desgrana Y pintadas se engalanan, y adornan el llano agreste Blancas con cielo celeste, matizan el bello suelo Y guardan hilado acero, en las fértiles praderas Forman allí mi bandera, con los colores del cielo Nací entre aromas de yuyo, y plantas de macachines En donde los altarines, arrullación de burbullos En donde se escuchan arrullos, de la palomita blanca Donde el sauce en la barranca, besa el agua cristalina Y donde el bollero trina, cuando la calandria canta Nací donde la mujer, es noble, sencilla y buena Y donde sienten sus venas, la rica sangre correr Criollas que saben querer, hembras de gran corazón Yo nací donde el varón, fuerte y de pecho saliente Y donde el sentir valientes, por raza y por tradición Donde gauchos de melena, imponen su autoridad Donde por la libertad, supieron romper cadenas Donde calzan las arenas, libres e independientes Si hoy como ayer la suerte, exigiera fuerte acción Salen a la punta del factor O la libertad, o muerte Gente linda, gente buena de Entremates y guitarras Y que suerte que esto es una rueda que no se termina más Que sigue girando Y son los amigos Que vuelven a Entremates y guitarras En este nuevo ciclo El caso de César El caso de Carlos Carlos y César Que conforman actualmente El dúo de Tierra Adentro Voy a empezar con el amigo César Hola César, un gusto tenerte en esta versión dúo La verdad que si ponen el gusto Evidentemente, hablo en nombre de Carlos también, es nuestro Y el agradecimiento por el espacio que siempre brindás Y bueno, andamos guitarreando de vuelta con el compa Yo prácticamente me inicié en la música con él Fue un gran maestro de la música Para mí, desde muy joven Allá en el Pago de los Arrillos Y bueno, tuvimos un tiempo que no estuvimos tocando juntos Pero seguíamos guitarreando y haciendo cosas Y bueno, surgió ahora la posibilidad Se cruzaron los caminos de vuelta De cruzarnos y bueno Y seguir adelante con este proyecto de Tierra Adentro Que bueno, que nos dio pila de alegría Y además que lo hacemos con amor Y nos gusta de alma Por supuesto Esto que hacemos, esta música criolla Y bueno, arriba, muchas gracias Y artiguista Por supuesto Ya vi que harás Claro que sí Bueno, voy a hablar con Carlos ahora, si usted me permite Carlos, un gusto reencontrarnos nuevamente después de tanto tiempo La verdad que sí, Eduardo, un placer La última vez que nos vimos fue en el Prado Hace como un par de años, ¿no? Un año y pico, papá Sí, el año pasado Realmente que sí Pero estuviste en el exterior un tiempo Sí, sí, estuvimos afuera Viajamos mucho por allá y por acá Trabajando por trabajo Y bueno, me adhiero a lo que dijo César Un placer retomar el dúo Con un cariño enorme Desde el 93, 94 Nos conocemos con el Flaco Y bueno, hicimos algún tiempo Música junto Que no era dúo Pero andábamos juntos Después en el 98 arrancamos En el 97, en el 98 arrancamos Con fuerza el dúo Que duró unos años Porque por problemas de trabajo Por viajes Y mis cosas La verdad que bueno Y él es un puntal del folclore de campo Y del folclore de nuestro pago De los cerrillos, canelones Que bueno, han salido Lindos, buenos valores Y excelente orgullo para nosotros Y estamos en el camino De la defensa del hombre de campo Del hombre sin nombre Del hombre que defiende Y que trabaja Y que no tiene prejuicios Ni que juzga Sino que le pone todo el pecho Y que va para adelante Todo el amor Y bueno, nosotros somos Una expresión de amor Una expresión de amor Hacia el folclore Somos unos defensores totalmente De la música de campo Y la música de tierra Por eso a veces nosotros Entrar a Montevideo no es fácil Nosotros te agradecemos De corazón De todo corazón Por tu gentileza Porque siempre nos has abierto las puertas Yo era un gurí chico Casi un pibe Y siempre me abrieron las puertas De la mejor manera Y siempre con una calidad humana Impresionante Y eso lo quiero decir Y que la gente también lo sepa Que somos unos agradecidos De los espacios Donde el folclore ruede y camine Y que no abunda Y que no es fácil Y que no abunda mucho Son un dúo excepcional Con dos guitarras Con dos voces Pero excepcional realmente Entonces ellos merecen estar acá Y que lo vean Que lo vean en distintos lugares Y bueno, siempre el gran soberano Es el pueblo Es el público Entonces por eso siempre hacemos Ese famoso corte transversal Para que lleguen acá Y luego la gente elija Pero ellos representan El canto terruñero También histórico Con dos guitarras Con dos voces Y con la yerba arminio Para convidarlos Pero, por favor Un lujo Un lujo Este canto de huella Pa' mis patriotas Donde van las carretas Que allá se asoman Por detrás de aquel cerro Vienen llegando Los hombres de la patria Que van gritando Este suelo ya es nuestro Nadie lo niega Nunca más como antes Daré mi tierra Bajo un cielo de estrellas Mi suelo patrio Tan mío como de ustedes Tan uruguayo Tan uruguayo Ahora sí somos libres Cuánto trabajo Cuánto trabajo Peleando en las batallas Lomo y caballo Con los sables al rojo Cual flor de ceiro Y en nuestro corazón Solo recuerdo Este suelo Este suelo ya es nuestro Nadie lo niega Nunca más como antes Daré mi tierra Bajo un cielo de estrellas Mi suelo patrio Tan mío como de ustedes Tan uruguayo Como no va a ser nuestro Si a fuerza es sable Nuestros gauchos valientes Perdieron sangre Sangre que en las batallas Fue derramada A fuerza de coraje Lanza y espada Espada que en los puños De nuestros hombres Dependieron la patria Sin dar sus nombres Nombres no se precisan Para formarla Quererla Bendecirla Y respetarla Respetarla por siempre Y defenderla Les guste a quien les guste Y duela a quien duela Y aunque les duela a muchos Llegó la hora Decir patria oriental Patria oriental Hay una sola Una sola Y su nombre hay que gritar República oriental Del Uruguay Este suelo ya es nuestro Nadie lo niega Nunca más como antes Daré mi tierra Bajo un cielo de estrellas Mi suelo patrio Tan mío como de ustedes Tan uruguayo ¡Suscríbete al canal!